Bueno, esta es la imagen que escaneaste. Un tamaño de 4 de 21 x 29,7 lo llevamos a 20 cm x 20 cm. Seleccionamos el dibujito, lo acomodamos como a nosotros nos guste. Yo lo voy a rotar para que quede derecho. Y lo voy a hacer un poquito más grande para que quede bien. Ahí está. Bien. Ahora, una vez que nuestro tamaño de hoja es de 20 x 20, es suficiente. Lo vamos a imprimir. Podemos ponerlo donde queramos. Una hoja de 4. Lo vamos a tener de 20 x 20, en porcentajes. Bueno, eso fue todo. Se puede hacer como vos querías. Espero que te sirva. No. 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 No.